Ah, fuck Ok, ahora una lata gigante nos persigue Es como Crash Solamente que en este caso es una Pepsi gigante Vacía, por cierto, ni siquiera está llena, no Bueno, el caso es que debemos evitar Fuck, eso que pase Debemos evitar chocar con los objetos que vienen hacia nosotros Ya que si nos pegan tres veces Nos aplasta el objeto, que en este caso es una Pepsi Nos aplasta Bien Bueno Ese es el caso Si hubiera golpeado una vez más Algún objeto, habría perdido Ok, lo dejaremos hasta aquí Este es el primer La primer stage O escena, no Escena, aquí están Escena 1, escena 2 Yo creo, el primer stage Primer nivel, por así decirlo Los ven la siguiente parte de Let's Play Pepsi Man Casi se me olvida Lo siento Ok, hasta la próxima